Y quiero saludar, felicitar con mucho cariño a Luis Jorge Arnau, director de la revista Mexicanísimo, que tengamos un año 2017 juntos. Ojalá, ojalá. Con un extraordinario camino, que la revista tenga mucho éxito, que estemos gozosos de salud, dinero y amor, sexo y buen rock and roll. Eso está buenísimo. Oye, pues que otra cosa falta. Y si no les gusta el rock, un buen danzón también. No importa lo que sea, pero el chiste es movernos. También sirve. ¿Estás de acuerdo? Exactamente. A ver, ¿quién es María Cristina García Cepeda? Bueno. Que muchos la conocemos como Maraki, esta mujer que hoy encabeza la Secretaría de Cultura. Fíjate, Fer, que a mí se me hace realmente un acierto que la hayan nombrado. La Secretaría de Cultura siempre va a tener muchos problemas porque le toca trabajar con muchos intelectuales. Y entonces, cuando hay dos intelectuales juntos, hay ocho ideas. Y va a ser muy difícil que nos pongamos todos de acuerdo. Pero lo que es un hecho importantísimo y que todos deberíamos reconocer es que, así como se ha criticado mucho que Videgaray no tiene nada de experiencia para relaciones exteriores, aquí sí se escogió a una verdadera profesional. La nota que los medios dimos fue todo el tiempo dedicada a Videgaray y a relaciones exteriores. Y se hizo menos un nombramiento que a mí se me hace muy importante por varias razones. Primero, María Cristina García Cepeda, a quien todos los que están en el ramo cultural la conocen como Maraki, es una profesionista que tiene 40 años en el gobierno, en la promoción de cuestiones culturales. Eso quiere decir que ha durado siete sexenios. O sea, no es una persona improvisada, es una experta, conoce, ha estado desde abajo, desde promoción de libros, desde promoción de eventos, con lo que antes, lo que hoy es Fonart, empezó con una subdirección que ella manejaba y que se dedicó a hacer ferias de exposiciones culturales. Es realmente una profesional. Bueno, arrancó en el Cervantino. En el Cervantino, sí, muy bien. Y además, déjame decir una cosa, que en términos generales, el ramo cultural, insisto, es muy exigente. Su nombramiento fue recibido con muy buenas opiniones. Como siempre, siempre hay diferencias, pero realmente creo que es una persona que conoce. De ahí a que se hagan otras cosas, ya lo podremos trabajar, pero por lo menos sí cumple todo lo que le criticamos a Bidegaray. En este caso, la Secretaría de Cultura tiene una profesional a cargo. Y luego, otra cosa que es muy importante, que es esta situación que hemos luchado por una equidad de género que en nuestro gobierno, desafortunadamente, no se cuida. Tenemos muy pocas mujeres en puestos directivos, muy pocas mujeres en puestos de secretarías. Salió Claudia Ruiz, no sé, afortunadamente entró Maraki. Y creemos que es una situación que refleja que este país tiene que abrir más oportunidades a las mujeres. Maraki, para mucha gente dicen, bueno, es continuidad de lo que se había estado haciendo con Tobar. Pues no lo sé, a lo mejor la continuidad no es tan mala. De pronto no tiene un secretario que empezara a llegar a hacer muchas cosas. Y en la cultura más, porque en la cultura, la cultura ahí está. La cultura no se dicta desde la Secretaría. La Secretaría tiene que promoverla, tiene que orientarla, tiene que darle espacios, pero la cultura ahí está. Nada más por darles muy rápidamente a nuestros oyentes, María Cristina García Cepeda Maraki ha estado en lo que antes era, antes de FONAR, se llamaba el Banco de Fomento Cooperativo, ha estado en el INBA varias veces, fue secretaria de Divulgación de la Subsecretaría de Cultura de la SEP cuando estaban juntos, coordinó ferias y exposiciones del Instituto Mexicano de Comercio Exterior. O sea, podríamos platicar muchísimas cosas de lo que ella estuvo. Como dijo Fernanda, fue directora del Festival Internacional Cervantino durante tres años. Estuvo en el FONCA, que es el fondo que se dedica a promover actividades culturales. Entonces, no es alguien que está improvisada. Aún durante el tiempo que la administración del PAN estuvo a cargo del país, ella estuvo en el Fideicomiso para el Aprovechamiento del Auditorio Nacional. No sin conflicto, siempre hay gente que discute, pero ha estado ahí. Creemos que cuando se habla de cultura, ahora sí quisiéramos referirnos mucho con la gente, que no estamos hablando de los conciertos de la Sinfónica únicamente. Cultura es todo. No. Cultura es todo. Y de pronto... Es una bendición, es arte, es belleza, es compartir, es crecimiento, es ampliación de criterio, es todo. Y es lo que somos. Y en realidad, si algo tiene este país, es una amalgama enorme de culturas. Lo que nos toca a nosotros ahora es abrirles los espacios. No buscamos un secretario de cultura o una secretaria de cultura que se dedique a desarrollar una nueva cultura. Si algo tenemos en este país, son miles de expresiones. Quizá lo que tiene que trabajar más es a darle el mismo espacio a la Sinfónica como se le puede dar a un danzón o como se le puede dar a una artesanía igual que a la gente nueva que está haciendo arte. Ese es el reto de María Cristina García Cepeda. Y yo lo que digo es que, ya que pasaron todo el escándalo de Videgaray, volteemos a ver a esta secretaría nueva que trata de darle un mayor espacio a la difusión de la cultura y que creemos, yo en lo personal creo, que sí tenemos una persona, por lo menos con los requerimientos que tú le pedirías en un currículum a una persona para estar ahí. ¿La experiencia de Maraki es algo que no se aprende en ninguna universidad? No, no, no. La experiencia que ella tiene a lo largo de tantísimos años, habiendo empezado desde donde empezó hasta donde hoy llega, es una de las personas que se lo ha ganado a pulso. A pulso. Por experiencia, por necedad, por constancia, por pasión. Sí. De verdad, cuando supe de su nombramiento, sentí un gusto. ¿Sabes qué me pasó? ¿Saben qué me pasó? Como con Gonzalo Oliveros, que le dieron el nombramiento de RMX, de coordinador y directivo de la estación, es gente que yo he visto trabajar toda su vida. Y es gente que trabajó por esto. Sí, en realidad, no se lo están regalando. No, 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 no. Es mejor que cualquier licenciatura. Lo que ellos saben es mejor que cualquier título universitario, que cualquier... De verdad, es muy impresionante cómo le han talacheado, qué fuerza de constancia, qué terquedad y estar en el día a día. Duro y dale, duro y dale. Por eso te congratulas y dices, qué bueno, caray, es justo que le den a quien lo merece esa gran oportunidad. Y que además tiene la capacidad de aportarle al país. No es solamente un premio de antigüedad por antigüedad en sí mismo, sino que tiene la capacidad para aportarle al país. Este país requiere de que se siga teniendo cierta continuidad en muchos procesos. Y Maraki lo que tiene es esa ventaja. Nosotros lo hemos visto en Mexicanísimo, lo que nos toca realmente es apoyarla. Vamos a transmitir, y como dices, que este sea un año feliz para la cultura mexicana, las miles de culturas que hay aquí, las indígenas y las de avanzada. Que así sea, mi querido Luis Jorge Arnau. Pie derecho con Mexicanísimo. Y por aquí nos estaremos compartiendo las buenas noticias. Y felicidades por el estudio. Maravilloso estudio. Ay, no, es que las instalaciones son increíbles. Son de primera, de primera, de primera. Hoy estuvimos en sesión fotográfica y video y demás en el Foro 5. No, 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 no. Es una cosa impresionante. Impresionante. Y vas al Foro 2, al vestuario, y vas al Foro... ¿Qué es esto? Sí. Es que aquí está todo. Sí. ¿Sabes cuántos somos aquí más o menos? No, no. De base, o sea, todo el periódico, Excelsior, toda la parte digital, televisión, radio, más la agencia y demás, somos 2,900 personas de base. Está impresionante. Y flotantes, 1,600, 2,100. Y la verdad es que yo sí siento que... Diarias. Echaron la casa por la ventana y si tú te dedicas a un ramo de la comunicación, tienes que hacerlo de primer nivel. Si no, no te metas. Además, tienes que hacerlo y si te dedicas a la comunicación, tienes que conocer esto que es primer nivel. Sí, sí. Pues muchas felicidades. Gracias. Gracias. Aquí estamos juntos formando parte de este gran equipo de comunicación Grupo Imagen. Gracias. Gracias. Gracias.